Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a vuestro canal. Este vídeo se titula ¿Gobiernan los débiles? ¿Gobiernan los débiles? Realmente, como no va de política exactamente, aunque también pudiera hacer esta reflexión que quiero hacer en voz alta, por lo tanto está en relación con lo que el filósofo Nietzsche da a entender de la moral de amos y esclavos, de fuertes y débiles, y como desde su punto de vista son los débiles los que se han impuesto y nosotros, porque está claro que el fuerte siempre es uno, los débiles siempre son los otros, ahí es donde está la clave, ahí es donde está el problema, ahí es donde está el matiz importante. Cuando hablamos de débiles y de fuertes siempre nos ubicamos a nosotros mismos en la posición de los fuertes, porque no estamos hablando de fortaleza física ni de fortaleza mental, estamos globalmente de fortaleza ética, de fortaleza moral, de desenvolverse por la vida de una manera proactiva, de una manera en la cual nos reaccionamos. Más o menos esta es la idea que el filósofo Nietzsche nos da a entender, pero es que este filósofo tiene un problema y es que él manifiesta bastante esa debilidad que él mismo está atacando. El primer problema es el hablar de débiles y fuertes en lugar de hablar de fortaleza y de debilidad, como dos valores humanos que se dan en todas las personas o que potencialmente están en todas las personas. Todos podemos comportarnos conforme a esa fortaleza o conforme a esa debilidad. Conforme a esa fortaleza, cuando tenemos autoestima, cuando nos reconocemos un valor incondicional o conforme a esa debilidad, cuando somos reaccionarios, cuando queremos interpretar el papel de víctima, cuando tenemos arraigadas ideas de culpa y por eso queremos verlas en los demás. Entonces, de alguna manera, esto es lo que Nietzsche nos está hablando, pero el problema, como antes comentaba, es que él, al sentirse víctima de los débiles, está mostrando ser uno de ellos, está demostrando, está evidenciando, está manifestando ser uno de esos débiles. Y por eso él siempre está enfermo y justifica sus enfermedades que no justifican los demás. Por eso él siempre está resentido y justifica los resentimientos que no justifican los demás. Por eso él siempre ve tóxicos, inconscientes, dormidos allá afuera, y justifica el que ellos sean así, que es un juicio suyo, y no justifica el hecho, la necesidad que él tiene de verlos así. Entonces él vive en una contradicción, una contradicción que acaba enloqueciéndole. La locura de Nietzsche es consecuencia de la contradicción extrema en la cual él vive, porque él se manifiesta como un hombre débil. Se manifiesta en todos los sentidos, en todos sus escritos, manifiesta sus resentimientos extremos que tiene, en ellos manifiesta esa debilidad. Pero al mismo tiempo es un hombre profundo, un hombre consciente, un hombre que tiene conocimiento, con lo cual vive en esa contradicción extrema. Y eso no puede tener otra conclusión, otro resultado que la locura, de la locura a la cual él llega. Entonces, bueno, vamos a ver qué se nos dice de la moral de amos y esclavos, ¿no? Por ejemplo, en Wikipedia hay un artículo que se llama así, moral de amos y esclavos. La moral de amos y la moral de esclavos, o de señores y siervos, es un tema central de las obras de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, por lo tanto, era una persona, es curioso, ¿no? Como la izquierda ha idolatrado tanto, ha convertido un icono en un icono, una persona, un filósofo, que tiene unas ideas completamente clasistas, ¿no? Ahí existe una aristocracia intelectual en la cual él, en su tiempo, no ubica a nadie, solamente se ubica a él mismo. Por eso, en alguno de sus libros se dirige a los sabios del futuro, porque él se considera sabio a sí mismo y considera que está rodeado de ignorantes. Bueno, como os comentaba, como nos comedia Wikipedia, la moral de esclavos y amos es un tema central de las obras de Nietzsche, en especial de su primer ensayo, La genealogía de la moral. Nietzsche sostuvo que había dos tipos fundamentales de moral, la moral de amos y la moral de esclavos. La moral del amo valora el orgullo, la fortaleza y la nobleza, mientras que la moral de los esclavos valora cosas como la amabilidad, la humildad y la compasión. Es decir, él está dando a entender de manera bastante estúpida que la humildad, la compasión y la amabilidad no son propias de la persona que tiene una moral que sea consecuencia de esa fortaleza. Pero él se equivoca porque la amabilidad, la humildad y la compasión de los débiles es falsa, es un mero mercadeo. Soy amable, soy humilde y soy compasivo porque quiero obtener algo de a ti o porque me siento culpable y tengo miedo de que se me señale. Entonces interpreto el papel del humilde, del amable y del compasivo, pero realmente no lo soy y no creo en esos valores. Con lo cual, los débiles no creen en esos valores. Con lo cual Nietzsche cae en el error de atribuirles unos valores que no son tales porque ellos no creen, no los cultivan. Los débiles no cultivan la amabilidad, la humildad, la compasión, la empatía. No creen en ellos. Los amos miden las acciones en una escala de consecuencias buenas o malas. En cambio, los esclavos en escalas de intenciones buenas y malas. Su significado de moral difiere del entendimiento común de este término. Para Nietzsche, una moral en particular es una inalienable de la formación de una cultura en particular. Esto significa que su lenguaje, códigos, prácticas, narrativas e instituciones delata la lucha entre ambos tipos de valorización moral. La dicotomía moral amo-esclavo provee la base de toda la exégesis del pensamiento occidental. Es decir, se nos está dando a entender que Nietzsche, en esta dicotomía, es el fundamento de toda la civilización occidental. Fijaos que Nietzsche, al dar a entender que han sido los débiles los que se han impuesto, está despreciando a toda la civilización occidental. Por lo tanto, es curioso que soldados, peones, apologetas de esa civilización, utilicen la figura de Nietzsche cuando os están despreciando a todos, a todos sin excepción. Todos sois hijos de una sociedad occidental que rinde culto a la debilidad. No lo digo yo, lo dice Nietzsche. Nietzsche pensaba que había dos clases de hombres, los señores y los siervos, que han dado distinto sentido a la moral. Para los señores, el binomio bien-mal equivale a noble-despreciable. La verdadera nobleza no ve nada despreciable. Hay un cuento de León Tolstoy en el cual hay un cadáver de un perro en la calle y todo el mundo lo desprecia, todo el mundo se queja de que el gobierno municipal no limpia las calles de esos perros que están ahí apestando. Y entonces viene una persona y mira al perro y dice, sus dientes brillan como perlas. Y todos lo miran a él y dice, tú eres Jesús de Nazaret, tú eres el Hijo de Dios. Solamente tú puedes ver belleza en el cadáver de un perro. Pues esto es un señor, esto es un señor, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él no ve nada despreciable, porque quien ve cosas despreciables es porque tiene fijación con lo despreciable. Es decir, él es igual de despreciable que aquello de lo cual es testigo. Nadie te obliga... Por lo visto hay por ahí un vídeo que circula de un niño que mata a un gato. Yo no lo he visto. Todos los que lo han visto, lo han visto porque quieren, porque quieren ver esa crueldad, porque les satisface ver actos violentos y por lo tanto quienes comparten este vídeo a veces incluso ingresan dinero. Entonces ellos son tan despreciables como el propio acto despreciable. Pues con la debilidad acontece exactamente igual. Si tienes fijación con los débiles, es que tú eres igual de débil. Y eso es lo que le pasa precisamente a Nietzsche, que es incapaz de reconocer, como hace Jesús de Nazaret con el cadáver del perro, es incapaz de reconocer valor no ya en un perro, no ya en un cadáver de un perro, sino en sus semejantes, en las mujeres y hombres que le rodean, en las mujeres y hombres con las cuales conviven. ¿Por qué es incapaz? Porque es débil. Él es débil. Por eso enferma, por eso enloquece, por eso necesita aislarse, por eso no sabe lo que es la amistad. Por eso vive una amistad falsa con Wagner, al cual adula cuando escribe composiciones que a él le satisfacen. Y cuando escribe una que no le gusta, lo ataca, lo insulta, lo descalifica. Con amigos así no te hacen falta enemigos, ¿verdad? Si tú tienes un amigo que es tu amigo porque le gustan tus canciones y escribe una canción que no le gusta y ya te odia porque has escrito una canción que no le gusta, ¿qué clase de amigo es ese? Con amigos así no hace falta enemigos. Pues ese es el problema que tiene Nietzsche, que no supo ser un amigo de sus amigos, no sabe lo que es la amistad. Sí lo sabe. Lo que no sabe es manifestarlo. Él sabe muchas cosas. Es un hombre sabio, es un hombre profundo, pero la sabiduría mundana no vale para nada si no sabe manifestarla. El conocimiento mundano no sirve absolutamente para nada si tú no lo compartes, si tú no lo manifiestas, si tú no lo exteriorizas. Y ese es el problema que tiene este hombre. Bueno, pues también nos sigue diciendo Wikipedia que la moral de los señores se basa en la moral de los señores. Yo soy un aristócrata polaco, ¿no? Decía Nietzsche, ¿no? ¿Por qué decía que era un aristócrata polaco? Porque se quería sustraer de la comunidad alemana del cual era partícipe. Al decir que, y aquí fijaos, la manipulación que hacen los nazis de él. Os está despreciando a todos vosotros, alemanes, alemanes del mundo. Nietzsche os desprecia. Él se llama a sí mismo polaco. ¿Cómo podéis utilizar la figura de Nietzsche si os está despreciando a todos, a todos los alemanes de todas las épocas? Y él decía, decía Nietzsche que quería que en el futuro la palabra alemán se utilizara para lo decadente. Quiero que a todo aquello que se etiquete como alemán sean las cosas decadentes de la sociedad y de la cultura. Pues eso es lo que él pensaba de Alemania. ¿Por qué pensaba eso? Porque era reaccionario, porque era resentido, porque no podía convivir con las personas. Entonces se llama a sí mismo aristócrata polaco para ubicarse, para ubicarse en un país lejano, ¿no? Como si yo me llamara a mí aristócrata portugués, despreciando a los españoles, ¿no? Despreciando a mi propio país. La moral de los señores se basa en la fe en sí mismo, el orgullo propio. Bueno, la fe en sí mismo es la fe en la vida, es la fe en la integridad, es la fe en la abundancia, no es una fe segregante. Ese es otro de los problemas que tiene Nietzsche y todos aquellos que enloquecen al no comprender verdaderamente cuál es el aporte positivo y cuál es la contradicción negativa que se da en la filosofía de este pensador. Por el contrario, la moral de los siervos nace de los oprimidos y de los débiles. Nietzsche decía que el socialismo venía del cristianismo, pero cuando él nos habla del cristianismo nos habla del cristianismo usurpado por las religiones oficiales, por la religión católica, la ortodoxa, la anglicana, etcétera, etcétera, los protestantes. Entonces estas religiones han usurpado el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús de Nazaret, que jamás creó una religión. Su religión era la religión del amor, de la bondad, de la aceptación. Jesús nos comparte una filosofía de la fortaleza también. Pero este vídeo, lógicamente, no iba por el lado religioso. Así que vamos a ver qué más nos dice de la moral de los siervos en Wikipedia. La moral de los siervos nace de los oprimidos y de los débiles y comienza por condenar los valores y las cualidades de los poderosos. Por eso, ¿por qué queremos ser débiles? Porque pensamos en una sociedad en la que impera la debilidad. Queremos ser débiles porque si nos manifestamos como fuertes, como poderosos, los débiles nos van a señalar. Pero si tememos eso, es que somos igual de débiles. Piénsalo profundamente. Si temes que los débiles te señalen, te culpabilicen, te ataquen, te responsabilicen, es porque tú eres igual de débil que aquellos débiles que te culpabilizan a ti. Y no estás capacitado, te has incapacitado para dar una respuesta desde la integridad, desde la aceptación, desde la valoración de ti mismo a aquellos que intentan difamarte, atacarte. Entonces... Y este, como comentaba al principio, este es el problema de Nietzsche, que es igual de débil que aquellos que señalan y etiqueta como débiles. En esencia, todos somos fuertes. Él es consciente de esa fortaleza, pero no sabemos por qué no puede manifestarla. Entonces vive en ese drama, en esa tragedia, que al final acaba enloqueciéndole. Bueno, pues también se nos dice, como comentaba, una vez denigrado el poderío, el dominio, la gloria de los señores, el esclavo procede a decretar como buenas las cualidades de los débiles. La compasión, el servicio, es decir, la actitud servil, ¿no? Esto es como cuando llamamos buenas personas a esos que son serviles, ¿no? Oye, ¿qué ayudo? Ya lo hago yo, ya lo hago yo. Y parecen todos muy bonachones, ¿no? Pero a muchos que son así, no sabemos qué pasan en sus hogares, no sabemos si maltratan a sus esposas o a sus hijos, no lo sabemos, no sabemos si roban, no sabemos si se comportan así porque tienen miedo de que les acusemos, de que los veamos como malos. Entonces son serviles. Eso es a lo que se refiere Nietzsche. El servil se cree servicial, cuando el servil realmente lo que hace es ponerse al servicio de las personas soberbias, de las personas que los desprecian, porque las personas íntegras no quieren que ninguna persona servil le preste ningún servicio. Cuando alguien servil se nos acerca así, pues le decimos, no, no te preocupes, ya lo hago yo, tranquilo, no hay problema. Nos queremos que la gente servil, porque los serviles apuntan para cobrarse luego, para sentirse víctima, para decir, mire, hice esto por aquel y él no me lo ha agradecido, él es malo, yo soy bueno. Por eso son serviles. Esta es la moral del débil, que como digo, Nietzsche acierta en todo lo que dice, pero el problema es que no se reconoce a sí mismo como persona que manifiesta esa misma moral, como persona que manifiesta esa debilidad. Y por eso es importante que no hablemos de débiles y de fuertes, sino que hablemos de debilidad y de fortaleza. Odia al pecado y ama al pecador, ¿no? Como decía algún místico. Odia el delito y ama al delincuente. Odia al error y ama al que se equivoca. Él no tiene ninguna culpa de eso. Él no es responsable de eso. Y de hecho, cuando nosotros señalamos, como antes os comentaba con Nietzsche, es porque generalmente caemos en el mismo error. Manifestamos la misma debilidad. Bueno, pues también nos dice que los siervos intentan una moral que haga más llevadera su condición de esclavos. Me acomodo a mi actitud servil y a partir de ahí, pues, a ver cómo ya estoy llevando una vida reactiva, ¿no? Ya estoy en mi zona de conforme, creo mi zona de conforme, de acomodamiento, que realmente es algo autodestructivo. Pero como yo encuentro alguna remuneración allí, ¿cuál es la remuneración? Culpabilizar a los otros, culpabilizar, responsabilizar a los otros y presentarme a mí como un bonachón. Esa es la moral de los débiles. Como tienen que obedecer a los señores, ellos prefieren ser, es la moral de los comunistas también y de los socialistas, de esos que se llaman, el poeta ese que se llama obrero de la palabra y siendo obrero de la palabra se hace multimillonario. Y los pobrecitos obreros que son obreros de verdad, para su desgracia, pues le aplauden. Porque ya comenté en alguna ocasión que es la sociedad capitalista el que cree, es el propio capitalismo, la sociedad capitalista, la que improvisa el comunismo para defenderse de la anarquía cristiana de personas como Turó, como León Torstoy y como otros pensadores del siglo XIX que cuestionan todas las estructuras sociales. Cuestionan las fronteras, cuestionan las iglesias, lo cuestionan todo y lo hacen desde la paz, desde el amor, desde la compresión, desde la razón. Y eso es un peligro para el capitalismo, eso es un peligro para las jerarquías sociales y por lo tanto se inventan el comunismo. No lo hacen porque quieren, sino lo hacen porque se ven obligados a ellos. Y entonces Marx es un peón del capitalismo, eso es algo que no comprenden generalmente los ideólogos marxistas y en general. Marx es una consecuencia del capitalismo, es una consecuencia de querer defenderse de las propuestas anarquistas que cuestionan las estructuras sociales. Y el comunismo es siempre un régimen paramilitar, por eso todos los regímenes comunistas necesitan alardear de sus soldados permanentemente, porque son regímenes paramilitares que se excusan en el supuesto proletariado, pero verdaderamente vienen a ser lo mismo, vienen a ser dictaduras igual que las dictaduras fascistas, vienen a ser exactamente igual, porque también los fascistas y los nazis también ellos hablan de estado del bienestar, también hablan de riqueza para todos, con lo cual no se diferencian de los comunistas. Bueno, entonces como os comentaba, pues aquí Wikipedia también cae en esa idea sesgada de atribuir estos valores al cristianismo. No, que Nietzsche diga eso no es que eso sea propio del cristianismo. Cristianismo es un guismo, no se puede hablar de cristianismo, pues se puede hablar de pensamiento cristiano, de doctrina cristiana, de filosofía cristiana. Jesús no crea ismos porque los ismos se paran. Los ismos es yo pertenezco a un guismo y ataco a aquellos que no pertenecen a él. El ismo es propio de la mentalidad de los débiles, de la debilidad. Aquel que se acepta a sí mismo, aquel que se valora íntegramente a sí mismo, aquel que es proactivo, no necesita ningún guismo. Consigo mismo, su único ismo es sí mismo. Ese es el único ismo que necesita. Porque la gente se une a grupos por temor a su propio, a tener unas ideas propias. Entonces necesita mimetizarse con comunidades, con partidos, con religiones. Y ahí, a partir de ahí, se ponen guardia contra aquellos que no pertenecen a ellos. Como tienen que obedecer a los señores, los siervos dicen que la obediencia es buena y que el orgullo es malo. Los comunistas también dicen que la obediencia es buena. Imponen unas estructuras en las cuales la mayoría de las personas tienen que ser proletarios, tienen que ser obreros. Y si tú cuestionas eso y dices, no, yo no quiero trabajar, yo quiero aislarme de la sociedad, quiero irme al campo y vivir en la naturaleza, pues te cogen y te meten en un manicomio por loco. Eso es lo que hacen los países comunistas. Es una cultura del trabajo como obligación. Tienes que trabajar y punto. Por eso el comunismo, como comentaba al principio, realmente es una creación del capitalismo y por eso los países comunistas que se mantienen, degeneran en sociedades capitalistas como está aconteciendo en China. China es una sociedad capitalista con una élite multimillonaria. A esa élite multimillonaria no le importa que tenga que pagar muchos impuestos. ¿Qué le va a importar que tenga que pagar muchos impuestos si siempre me va a quedar mucho? Siempre me va a quedar muchas posesiones. Todos esos impuestos que pago es para mantener el sistema que esclaviza a cientos de millones de chinos y me mantiene a mí en una sociedad, en una jerarquía privilegiada. Entonces Nietzsche propone la inversión de los valores. Los judíos, un pueblo, dice esto, dice Nietzsche, más allá del bien y del mal. Los judíos, un pueblo nacido para la esclavitud, como dicen Tácito y todo el mundo antiguo, el pueblo elegido entre los pueblos, como dicen y creen ellos mismos. Él piensa que la moral de los judíos es una moral de esclavos, de débiles, y por lo tanto el cristianismo, que él lo considera como una herejía del judaísmo, hereda esa moral de los débiles. Los judíos han llevado a efecto aquel prodigio de inversión de los valores gracias al cual la vida en la tierra ha adquirido para unos cuantos milenios un nuevo y peligroso atractivo. Sus profetas han fundido, reduciéndolas a una sola, las palabras rico, ateo, malvado, violento, sensual, y han transformado por vez primera la palabra mundo en una palabra infamante. Es el desprecio de la riqueza, ¿no? Pero el desprecio de la riqueza en todos los sentidos, en este caso material, evidentemente, pero por parte de alguien que generalmente es rico, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Es lo mismo que hace Nietzsche cuando desprecio la germanidad, cuando él es expresión de ella, porque es un alemán. O lo que hacemos los españoles cuando ponemos como los trapos a nuestro país y cuando nosotros somos españoles también, ¿no? Entonces, no nos podemos excluir de aquello que estamos criticando. En esa inversión de los valores, de la que forma parte el emplear la palabra pobre como sinónimo de santo y amigo, si la pobreza es algo positivo, pues queremos ser pobres. Si ser pobre es ser virtuoso, es ser empático, es ser entusiasta, es ser amado por Dios, es ser el elegido, pues entonces queremos ser pobres. Esto es consecuencia de una malinterpretación del mensaje que nos da Jesús cuando quiere que seamos pobres en el sentido de no tener apego a los ídolos del mundo. Eso es realmente lo que nos está enseñando Jesús. Aquí hemos venido a compartir, aquí hemos venido a expresarnos y lo hacemos cuando poseemos las herramientas. Necesito un ordenador para grabar este vídeo, por lo tanto, si soy un mendigo que se muere de hambre en la calle, va a ser difícil que lo tenga, ¿no? Jesús no se puede referir a eso. Jesús nos está hablando de desapego, del desapego de aquel que de repente lo pierde todo y no le importa nada porque sabe que tiene la vida en sí mismo. Eso es a lo cual se nos está refiriendo Jesús cuando alaba la pobreza. Está alabando el desapego. Eso es a lo que él se refiere. Y hay una distorsión, una mala interpretación de ello. Pero bueno, de esto creo que hablaré en el vídeo que quiero hacer o en los vídeos que quiero hacer sobre el sermón de la montaña que nos da Jesús en los evangelios. En esta inversión de los valores, nos dice Nietzsche, más allá del bien y del mal, reside la importancia del pueblo judío. Con él comienza la rebelión de los esclavos en la moral. Bueno, también Nietzsche en algún otro punto dice que esto comienza más bien con Sócrates y con Platón. Entonces también responsabiliza a determinados filósofos griegos que de alguna manera, desde su punto de vista, han destruido una moral mucho más la moral de Baco, la moral de Dioniso, la moral del gozo de la vida, del gozo de los placeres de la vida. La moral de Epicuro. Según Nietzsche nos dice en alguno de sus libros, esta mentalidad platónica ha destruido, ha usurpado, ha sustituido a esa otra moral que para Nietzsche es mucho más positiva, es el culto a la vida. Pero realmente Jesús es también el maestro de la vida. Jesús también nos invita al goce del presente, eso nos lo dicen los evangelios. ¿Por qué te preocupas del mañana? Disfruta como estos pájaros, como estas aves que están aquí, no le faltan de nada, tú tienes todo, el mundo es abundancia, la vida es abundancia, nos lo dice Jesús. Por lo tanto, el mensaje de Jesús no se contradice con una disposición al gozo de los placeres de los placeres de la vida. Lo que Jesús nos anima es a desapegarnos de esos placeres, a no convertirnos, convertirlos en gadiciones a través de las cuales queremos compensar nuestra falta de valoración, nuestra falta de autoestima, nuestra falta de tener una mentalidad de abundancia. Bueno, también nos dice Wikipedia la moral de Amos. Nietzsche piensa que hay dos clases de hombres, los señores y los esclavos, que han dado distinto sentido a la moral. Él establece una jerarquía, pero al establecer esa jerarquía, como ya os comentaba al principio, si te crees un señor y te ves rodeado de esclavos, es porque los estás juzgando desde una mentalidad de esclavo. Por lo tanto, tú también eres esclavo, aunque no seas consciente de ello. Para Nietzsche hay esclavos y señores que han dado distinto sentido a la moral. Para los señores, el binomio bien-mal equivale a noble-depreciable. Desprecian como malo todo aquello que es fruto de la cobardía, el temor, la compasión, todo lo que es débil y disminuye el impulso vital. Aprecian como bueno, en cambio, todo lo superior, altivo, fuerte y dominador. La moral de los señores se basa en la fe en sí mismos, el orgullo propio. Fijaos, todo esto es la relación que guarda con el nazismo. Mentalidades pobres, mentalidades de esclavos que quieren ser señores son los que inventan el nazismo, porque leen estos textos de Nietzsche, porque leen estos textos de Nietzsche y no los saben interpretar, no tienen una disposición crítica con los propios textos. Entonces, lo que quieren es construir un personaje cruel, soberbio, que quiere trascender la culpa a través de la crueldad. Esto ya os lo comentaba en el vídeo que hice que se llama culpa. Ahí os lo explico todo lo que yo pienso al respecto. Toda la forma en la cual los reaccionarios que se creen fuertes a través de la crueldad que de una manera extrema se expresa en el nazismo y no son los únicos, obviamente. Todos los militares sin excepción, a todos los militares sin excepción se les instruye en la crueldad, en la perversidad, en la falta de sensibilidad. La moral de los esclavos, de los oprimidos y de los débiles, comienza por condenar los valores y las cualidades de los poderosos. Una vez denigrado el poderío, el dominio, la gloria de los señores, el esclavo procede a decretar como buenas las cualidades de los débiles. La compasión, servicio, paciencia, humildad, los esclavos inventan una moral que haga más llevadera su condición de esclavos. Como tienen que obedecer a los señores, los esclavos dicen que la obediencia es buena y que el orgullo es malo. Como los esclavos son débiles, fijaos, la obediencia es buena. Veis esos libertarios, no parece que les guste mucho la obediencia, ¿no? Esos que tiran piedras a los bancos, que queman tiendas o lo que fuera, el mobiliario urbano, parece que a ellos no les gusta la obediencia. Pero cuando se impone el régimen marxista que ellos defienden, ahí sí que se impone la obediencia. Aquí en Cádiz, por ejemplo, tenemos un gobierno de este libertario. ¿Qué es lo que hace? Pues prohibir las barbacoas, prohibir la botellona. Esas cosas ya son muy en vista. ¿Por qué? Porque como gobiernan los buenos, pues entonces tenemos que comportarnos con una moral y una ética cívica que sea aceptable. Porque ya no están los fachas. Cuando estaban los fachas, pues podemos quemar papeleras, podemos apedrear bancos, podemos emborracharnos en la playa, en la calle. Como ya no están los fachas, como ya están los buenos, pues entonces hay que comportarse. Hay que crear un régimen, una estructura de civismo. Eso es lo que hacen las dictaduras comunistas. Muy libertarios, muy reaccionarios, muy violentos. Pero cuando se estructura ya el régimen, ahí lo que queda es obedecer, obedecer. Y por eso cojo a los soldados y los recibo permanentemente en las calles, para que vean a aquellos que nos quieren obedecer lo que les puede pasar. Que yo tengo cientos de miles de soldados dispuestos a reprimirte. Por eso digo que las dictaduras comunistas son exactamente igual que las dictaduras fascistas. Lo mismo es el miedo a la libertad. El miedo a la libertad que tienen y por eso digo que el comunismo lo inventa el propio capitalismo. No porque se lo proponga, sino porque es una consecuencia inevitable de la propuesta anarquista, que etiquetan de anarquista, que nos hace por ejemplo León Tortoy o que nos hacen Turón o que los hacen muchos abolicionistas del siglo XIX, muchos pacifistas y personas que lo hacen además dentro de un contexto religioso, espiritual, personas cristianas que defienden la forma pacífica de progresar en la sociedad. Y por eso son un peligro, porque estas personas pacíficas, extremadamente pacíficas, no solamente pacifistas, sino pacíficas, que es lo importante, porque pacifistas se proclaman, muchos violentos se proclaman pacifistas. Que estas personas pacíficas, espirituales, religiosas, hagan una propuesta es un peligro, porque crean muchas simpatías, pero que los anarquistas violentos tarde o temprano acaban creando antipatías, porque no queremos gente violenta, no queremos gente que amenace a nuestros niños, que pongan en peligro la convivencia. Los violentos al final crean antipatía. Por eso los peligrosos son los pacíficos, los pacíficos son los peligrosos. Bueno, vamos a ver qué más nos dice de la moral de los esclavos. A diferencia de la moral de los amos, que es sentimiento, la moral de esclavos es literalmente resentimiento. Esta es una idea muy importante. El que tiene moral de esclavo, el débil, es reactivo, es resentido. Desgraciadamente el pobre Nietzsche era así también, como manifestaba en muchas de sus fragmentos, en muchos fragmentos de sus libros. Era una persona resentida, por eso tiene esa necesidad de acusar a los demás, hasta el punto de que acusa a todo el mundo, se excluye a sí mismo. Todos son malos, todos tienen, en todos pasa algo malo, menos en mí. Si tú vives así, acabas enfermando, porque estás en, no es que enloquezcas, es que ya estás loco. Entonces, como nos decía Wikipedia, a diferencia de la moral de los amos, que es sentimiento, la moral de esclavos es literalmente resentimiento. La moral de los amos es, la moral de los fuertes es acción, la moral de los débiles es reacción. Tengo que reaccionar. Se me estimula desde afuera y yo pues reacciono. Como ha visto esos muñequitos que se le da cuerda, pues reacciona, le da cuerda y el muñeco reacciona hasta que ya se le acaba la energía. Pues esa es la moral de los débiles. Reaccionan hasta que ya se cansan y ya, pues, a dormir la borrachera. Esto se aleja de la valoración de las acciones basadas en sus consecuencias para dirigirse a una valoración según su intención. Mientras la moral de amos se origina en el fuerte, la moral de esclavos nace del débil. Debido a que la moral de esclavos es una reacción a la opresión, ésta envilece a sus opresores. Es una reacción a la opresión, pero al mismo tiempo la deseo. El débil desea esa opresión porque es la que le permite sentirse víctima, que es lo que quiere el débil. Es lo inverso de la moral de los amos. De por sí es caracterizada por el pesimismo y el cinismo. Es creada en oposición a lo que la moral de amos valora como bueno. No aspira a ejercitarla. Es decir, el cinismo y el pesimismo es lo propio de la moral del esclavo. Soy pesimista, todo va a seguir siempre así. Yo quiero que siga así porque quiero seguir sintiéndome víctima. Quiero saber que él es el culpable. El opresor, el rey, el patrón, el ateo o el creyente, da igual. El otro, el otro es el culpable. El otro es el responsable. El otro es el que me oprime. Y es cínico también. Es cínico porque... Y el propio Nietzsche es cínico. El propio Nietzsche es cínico porque es consciente, ha despertado, tiene una profunda sabiduría mundana, pero por algún motivo se ve... se ha incapacitado para manifestar todo lo que ha aprendido. Entonces, cuando acontece esto, cuando aprendes muchas cosas y no sabes compartirlas, te vuelves en cínico. Entonces ya solamente te preocupa en señalar a los demás en los cuales crees que no está ese aprendizaje para justificar tu inactividad. Este es el cinismo de los débiles. El cinismo generalmente es el recurso de aquel que ya se ha visto descubierto, ya no tiene nada, por lo tanto se vuelve cínico. Ya se le ha puesto en evidencia, con lo cual dice como su única pretensión es defender a su ego, proteger a su personaje ególatra, como verdaderamente... El débil habla de ideas, habla de valores, habla de principios, pero es mentira. A él lo único que le preocupa es defender a su personaje, amparar a su ego, alimentar esa idea de ser algo separado, que tiene que medrar en la sociedad apuntando a los demás. No aspira a ejercitar la propia voluntad por la supremacía, sino por una cauta subversión. Su esencia es la utilidad. Lo bueno es aquello que es más útil para toda la comunidad, no la supremacía. Este es el problema también que tiene Nietzsche. Nietzsche cree en las jerarquías. No se da cuenta de que efectivamente hay jerarquías, pero que son circunstanciales, que en esencia el valor de la vida está íntegramente en todos y en todas. No se da cuenta que si en una zona marginal hay muchos delincuentes, es porque ha habido una marginación que ha tenido esa consecuencia. Y lógicamente en una zona que no sea marginal, que sea privilegiada, en donde vivan personas de clase alta o de clase media alta, pues ahí lo normal es que no haya delincuentes o que los delincuentes sean de un guante blanco, como suele ser. Porque ahí también hay otro tipo de delincuentes que delinquen de otra manera. Lo que pasa es que el sistema está controlado por ellos y por lo tanto es más complicado. que es más complicado. Pero bueno, todo esto os lo explicaba también en Abolicionismo Penal, hago publicidad en mis vídeos, en Abolicionismo Penal. Ahí os explicaba en la hipocresía, en las contradicciones del sistema judicial. Nietzsche vio esto como una contradicción, debido a que los poderosos son fuertes comparados con las masas débiles. Los débiles ganan poder, corrompiendo la supremacía al creer que las causas de la esclavitud, a saber, la voluntad de poder, son malvadas, ya que son cualidades que originariamente no pudieron elegir debido a su debilidad. Bueno, ya he hablado muchas veces sobre la voluntad de poder. La voluntad de poder también es una característica de los débiles, aunque Nietzsche no se dé cuenta. Porque cuando tú reconoces el poder de la voluntad no necesitas voluntad de poder. La voluntad de poder es un sucedáneo, es una reacción al no reconocer el poder de la voluntad en ti. El poder de la voluntad tiene que ver con la conciencia de unidad, tiene que ver con la inclinación natural al servicio, tiene que ver con la mentalidad de la abundancia. Y cuando no tienes eso, tienes voluntad de poder para medrar en la sociedad a través de la codicia. Esto es algo que no observa el propio Nietzsche, porque necesita de esas jerarquías y necesita interpretarlas en el peor de los sentidos. El movimiento democrático es herencia de la cristiandad. Una frase de Nietzsche, para él la democracia es consecuencia de la cristiandad, la manifestación política de la moral de los esclavos debido a su obsesión con la libertad y la igualdad. Es decir, según él, los esclavos, los que tienen mentalidad de esclavos tienen una obsesión con la libertad y con la igualdad. Tienen una obsesión con la libertad y con la igualdad porque no reconocen la libertad como un bien natural de la vida. Yo soy libre. Soy libre porque Dios me ha hecho libre. Yo no tengo ninguna cadena. Yo tengo en mí, albergo en mí, mi capacidad para desenvolverse, para desenvolverme en todas mis relaciones, desde la aceptación, desde la valoración. No hay nada ni nadie que me obligue a lo contrario. Con lo cual, la libertad es un regalo de la vida. Es un regalo de Dios. No te hace falta tener fe en Dios. También puedes ser ateo y valorar de esta manera la libertad. No es un vídeo este sobre religión. La igualdad, pues, es lo mismo. Es una perversión de la idea de igualdad. Efectivamente, todos somos iguales porque la justicia es equidad. Esa es la verdadera justicia. Todos somos iguales. Nadie ve a un bebé y lo ve como un ser inferior porque no sepa hablar, porque no sepa andar, porque no sepa comer, ¿verdad? Hay que estar bastante loco. Hay que estar bastante degenerado. Hay que ser bastante imbécil para pensar que un bebé es un ser inferior. Pues, lo mismo acontece con nuestros semejantes que no están ilustrados en cualquier conocimiento mundano. Pero, en esencia, todos somos iguales. La vida está por igual en todos. Esa es la verdadera igualdad. Esa es la verdadera equidad. Pero la igualdad del que no se reconoce como igual porque se cree inferior, porque se cree perjudicado, esa igualdad es una obsesión por la igualdad. Es lo mismo que la libertad. Una obsesión por la libertad no es un amor a la libertad. Es una búsqueda por ella que nunca se satisface, porque siempre quieres sentirte oprimido para justificarte, para sentirte la víctima. De acuerdo con Nietzsche, las sociedades griegas y antiguas de la antigua Grecia y la antigua Roma fueron fundadas en la moral de Amos. El héroe homérico es el hombre de voluntad más fuerte y las obras clásicas de la Ilíada y la Odisea ejemplifican esta moral. Él llamó a los héroes hombres de una noble cultura, dándoles una sustancial característica de moral de Amos. Históricamente, la moral de Amos fue vencida por la moral de esclavos en la cristiandad, extendida durante el imperio romano. La esencial lucha entre las culturas siempre ha sido entre los romanos, fuertes y los judíos, esclavos o débiles. Bueno, aquí está esta aversión que él tiene, esta visión que él tiene de los judíos. Fijaos cómo, desde su punto de vista, los judíos son responsables de que la moral del débil se imponga en Occidente, se imponga en Europa. Por lo tanto, tenemos que destruir a los judíos. Y aparece Nietzsche, aparece Hitler, que diga, aparecen los nazis y usurpan estas ideas del filósofo alemán. Nietzsche condenó el triunfo de la moral de esclavos en Occidente, diciendo que el movimiento democrático es la degeneración colectiva del hombre. Afirmó que el emergente movimiento democrático de su tiempo fue esencialmente sumisión y debilidad. La debilidad conquistó a la fortaleza, el esclavo conquistó al amo, el resentimiento conquistó el sentimiento. Llamó a este resentimiento el deseo de venganza sacerdotal, que es la envidia del débil buscando esclavizar al fuerte con él. Me siento débil y por lo tanto quiero ver al fuerte, al que yo etiqueto como fuerte, quiero verle sufrir, quiero culpabilizarle, quiero ver en él los males que creo ver en mí. Y quizá cuando lo vea así, cuando vea que también es débil, quizá me compadezca. Por eso él nos está hablando del imperio de la debilidad. No queremos ser fuertes, no queremos ser íntegros. Por eso esto condiciona que las personas quieran estar enfermas, quieran interpretar el papel de víctima en todas las situaciones sociales. Esa es la moral del débil, esa es la moral de la debilidad. Es consecuencia de la culpa. La culpa arraigada en mí me predispone a temer que me culpabilicen y por lo tanto lo que hago es inconscientemente empiezo a culpabilizar a los demás. Inconscientemente me enfoco en todo aquello que puedo responsabilizar de mis males y de los males del mundo. Para no aparecer egoísta, pues empiezo a hablar de los males del mundo. Empiezo a hablar de niños que pasan hambre, de guerras horribles, irresponsabilizo a otros. Por eso se hacen chistes, ¿no? Habéis visto esto que critican a los pedófilos, a los pederastas de la iglesia y hacen chistes con ellos. No parece que les importe mucho, ¿no? Porque si algo te toca tu corazón, tu sensibilidad, no hace chistes con los curas pederastas. Con lo cual ellos evidencian que simplemente es una manera de culpabilizar al otro, de responsabilizar. Vosotros sois culpables de los males del mundo, de las guerras, de la miseria. Por lo tanto yo puedo secursarme aquí de brazos y seguir tragándome las porquerías que me echan por la tele. Eso es lo que hacen el común de los ciudadanos en este país. Por eso, como os comentaba en el vídeo que hice sobre el campo frío, por eso todos se tragan lo que... la manipulación sutil que las claves sutiles de manipulación sin ser conscientes de ellas. Y tiene sentido. Tiene sentido. Tú vuelves de tu trabajo cansado y tú te sientas, ves la tele y tú no te pones a juzgar con lupa lo que estás viendo. Pero como yo le busco tres pies al gato, pues me tomo la libertad de hacerlo. Nietzsche, sin embargo, no creía que los humanos debiesen adoptar una moral de Amos como el código definitivo de comportamiento, sino que la transmutación de los valores corregiría las inconsciencias de las moralidades. No obstante, la moral de Amos era preferible a la de esclavos, aunque esto es controvertido. Walter Kaufman discrepa que Nietzsche realmente prefiriese la moral de Amos sobre la de esclavos. Él ciertamente daba un trato mucho más duro a la moral de esclavos. No obstante, se debía en parte a que consideraba a la moral de esclavos un peligro más inminente en la sociedad moderna. Bueno, el peligro, guerras mundiales, campos de concentración, soldados a los cuales se les instruyen para agredir sexualmente a las mujeres. Un siglo horrible. Desde mi punto de vista, esa es la consecuencia de la moral del esclavo. Porque la moral del esclavo es una moral hipócrita. Él excusa su crueldad con los demás. Porque el propio Nietzsche y aquellos que le siguen también tienen esa moral de esclavos, como antes os comentaba. Los nazis tienen moral de esclavos. Por eso justifican sus crueldades. Porque son esclavos. Porque tienen mentalidad de hombres débiles. Entonces, bueno, esta era una pequeña reflexión. No me quiero alargar demasiado para compartir mi punto de vista sobre la moral de la debilidad y la moral de la fortaleza. La moral de la fortaleza es la moral natural de la aceptación, de la valoración de sí mismo, del fluir natural de la vida. Cuando ya no somos reactivos, cuando ya no queremos compensar una falta de valor que creemos en nosotros. Cuando no tenemos apegos ni dependencias. Cuando no buscamos amor, abundancia, afuera, porque lo reconocemos en nosotros y desde nosotros los compartimos. Esa es la moral del fuerte. Esa es la moral de la fortaleza. Bueno, pues muchas gracias a todos. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.